Música Música Baila empezó a cantar, tú de gorrita, baila Música 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 ¡Ah, sí! ¡Están tapando cachava! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Trimoncito rico verde! ¡No me amargues tanto! ¡Mira que soy solterito! ¡No me amargues tanto! ¡Trimoncito rico verde! ¡No me amargues tanto! ¡Trimoncito rico verde! ¡No me amargues tanto! ¡Mira que soy solterito! ¡No me amargues tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! ¡Mira que soy solterito! ¡No me amargues tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡No me amargues tanto! ¡No me amargues tanto! ¡No me amargues tanto! ¡No me amargues tanto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!